Así es, ya estamos de regreso en su programa Dimensión de Fe y llegó el momento muy importante que es la meditación de la palabra. Y hoy tenemos el gusto, el privilegio de tener a un ungido del Señor, a un sacerdote que lo queremos mucho, que estuvo él hace dos días con nosotros. Y hoy desde El Salvador tenemos la presencia de Monseñor Martín Ábalos con un tema que nos va hoy a acompañar y sobre todo que nos va a alumbrar la palabra del Señor. Así es que le demos la bienvenida al Padre Martín, que le agradecemos de todo corazón por su tiempo y sobre todo por ser un sacerdote que está llevando el mensaje de la palabra. Y sobre todo la unción que tiene el Padre Martín para compartir el mensaje y sobre todo que él también va a estar orando por todas las necesidades de todos los radioescuchas y televidentes. Qué bueno a un ungido del Señor que está atento como este sentinela que está a tiempo y a destiempo para llevar el mensaje de la palabra. Enhorabuena, Padre Martín, un abrazo y lo dejamos aquí con toda la audiencia de El Sembrador. Saludos. Bueno, un saludo para Charito y un saludo para usted, Marcel. Realmente motivo de mucha bendición poder estar compartiendo con ustedes de aquí, desde El Salvador. Bueno, todos en el mundo estamos atravesando momentos muy difíciles y este año vamos a celebrar la Semana Santa de una manera muy particular. Pero yo insisto, lo esencial no cambia. Las cosas accidentales van a cambiar, pero lo esencial no, que es la celebración del misterio central de nuestra fe, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, pues ahí donde estamos, en esa iglesia doméstica, tocará celebrar estos acontecimientos como cristianos. Estemos donde estemos, seguimos siendo bautizados, seguimos siendo iglesia y por lo tanto ahí estamos llamados. Sobre todo hoy que las circunstancias permiten poderlas celebrar en familia, en familia que es esa iglesia, esa iglesia en pequeño, esa iglesia doméstica, donde ustedes, queridos padres de familia, son los pastores, son los sacerdotes, los que dan las cosas sagradas. En esta oportunidad, pues he querido elegir un tema que va con los acontecimientos que vamos a celebrar ya a partir de mañana, jueves santo, que vamos a iniciar el trido pascual. Y ya pues a eso de las cuatro o cinco de la tarde, en la víspera, va terminando ya el tiempo de la cuarema y entonces viene el núcleo, viene lo esencial, viene la celebración, el memorial. Y en la iglesia celebrar no es solamente recordar lo que pasó, lo que sucedió hace dos mil años, sino que celebrar es actualizar, es hacerlo presente. Por eso cuando se celebra la Eucaristía, no es un recuerdo, no, se hace presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que vamos a hacer presente esos misterios y el tema que voy a compartir en esta oportunidad está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Yo he tomado el versículo 13, pero leeré desde el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante que nos ubiquemos en esta parte del Evangelio de San Juan a partir del capítulo 13, verdad, que es la segunda parte del Evangelio. Comienza ya lo que los últimos acontecimientos antes de que Jesús muera en la cruz, verdad. Nos narra el lavatorio de los pies a sus discípulos y luego también nos narra el mandamiento del amor. Llama la atención que San Juan no nos narra la institución de la Eucaristía. Si lo hacen los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero San Juan no nos narra la institución de la Eucaristía. Lo hacen también San Pablo en su primera carta a los corintios. Y es que San Juan, sobre todo, pone más énfasis en el servicio, pone más énfasis en el rebajamiento, pone más énfasis en lavar los pies, pone más énfasis en el amor. Recordando que San Juan es el discípulo a quien, pues, el que estuvo recostado en el pecho de Jesús y que nos da el único que nos da la única definición de Dios, que Dios es amor. Dios es amor. Y San Juan, el discípulo amado, el que estuvo recostado en el pecho de Jesús, a tal punto que se le reconoce como se le conoce como el estetoscopio que captó los latidos del corazón de Jesús. Y es él quien nos narra, verdad, lo que sucedió en la víspera de la pasión de Jesús. Y es él lo que nos narra, lo que estaba experimentando Jesús en su corazón. Ese corazón que, pues, se iba a entregar, ese corazón que iba a amar a los hombres hasta el extremo. Quiero comenzar también recordando cómo la historia de la salvación está impregnada de este amor. Desde la misma creación, Dios crea por amor. Crear es salir de sí mismo, ¿verdad? Dios sale de sí mismo y crea todo lo que existe, pero sobre todo crea un ser que es capaz de poder responderle a este amor. Por eso, el fundamento de la creación es el amor. ¿Por qué Dios creó al hombre? Pues por amor y para que el hombre también le responda a ese amor primero. A ese amor que Dios ha tenido al crearlo, verdad, al sacarlo de la nada. La creación, por lo tanto, está impregnada del amor de Dios. Y usted y yo hemos sido creados, indudablemente, por ese amor. Si venimos a este mundo, es por el amor de Dios. Si estamos en este mundo, es por el amor de Dios. Ese amor que se va manifestando a lo largo de toda la historia de la salvación. A pesar de que el hombre le fue infiel, a pesar de que el hombre pecó, Dios no lo abandonó al poder de la muerte, reza uno de los prefacios. Y luego, pues, toda la historia de la salvación está impregnada de ese Dios que busca al hombre, de ese Dios que perdona al hombre, hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la persona de Jesucristo, donde Dios se va a manifestar en la persona de su hijo, verdad, y va a redimirnos y a salvarnos siempre por amor. El fundamento, por lo tanto, de la redención es el amor. Juan 3, 16, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que envió a su hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida y la vida eterna. Ese es el motivo de la redención. Por eso Jesús nos redime, nos redime con su persona, nos redime con su palabra, nos redime con sus milagros, pero sobre todo muriendo en la cruz y resucitando. Y luego, pues, viene esa etapa en la cual estamos hoy, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo del Espíritu Santo, y el amor es tan profundo que se queda con nosotros. Se queda, verdad, en los sacramentos, se queda en la comunidad, se queda en el sacerdote, se queda en los pobres también. Jesucristo envía su Espíritu, ¿para qué? Para quedarse en medio de nosotros, ¿y por qué? Porque el que ama, quiere estar con el amado. Y tanto Dios nos ama, que se ha querido quedar con nosotros. No nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado desamparados, no estamos solos a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de que nosotros nos sintamos solos. Pero son cosas completamente diferentes. Una cosa es estar solo, y otra cosa es sentirme solo. Y nosotros no estamos solos, aunque lo sintamos, no estamos abandonados de Dios. Dios siempre está a nuestro lado. El problema es que no logramos descubrirlo. El problema es que a veces el pecado nos impide experimentar ese amor. El misterio, que mañana vamos a comenzar en un segundo punto, de el jueves, el viernes y el sábado, también está impregnado de este amor del cual nos habla la palabra de Dios. El jueves santo es un amor, es un amor de servicio. Es un amor de servicio. Es un amor de entrega. Es un amor que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Jesucristo instituye la Eucaristía anticipando lo que va a suceder en la cruz. Dios celebra el acontecimiento de la cruz, solamente que de una forma incruenta, anticipa. Es lo último que Jesucristo va a hacer antes de morir, instituir el sacramento de la Eucaristía y junto a este, el sacramento del sacerdocio. Y lavará los pies también a sus discípulos, que es una actitud de servicio. No es algo accidental, es algo importante el día jueves. Es algo importante ese gesto de Jesucristo que lava, ese gesto del que preside la celebración, que lava los pies. Pues en esta oportunidad, creo que no serán los doce, pero al menos hay que realizar este signo. Este signo de Jesucristo que se anonara, Jesucristo que deja su condición, Jesucristo que se levanta de la mesa celestial, ¿verdad? Y se agacha y viene hasta nosotros, pecadores y miserables, ¿para qué? Para lavarnos los pies, para purificarnos y para limpiarnos y de esa forma tener también acceso a la salvación. Y esto es una manifestación del amor. Es una manifestación del amor, el servicio, ¿verdad? La del servicio, por eso la iglesia es una iglesia ministerial, una iglesia de servicio. El día viernes que vamos a celebrar el acontecimiento de la pasión y de la muerte de Jesús. También lo que impregna el dolor, el sufrimiento y la muerte es el amor. Todo lo hizo por nosotros y todo lo hizo por amor. Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados, pero también muere porque nos ama. Esa es la prueba más grande del amor, el dar la vida por sus amigos. Y Jesucristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y Jesucristo ha muerto por usted y ha muerto por mí. Y esto, queridos hermanos, no solamente debe suscitar en nosotros un sentimiento. Los sentimientos, pues, son humanos, claro que sí, pero también a veces son pasajeros. Lo que debe suscitar en nosotros es un espíritu de conversión, porque amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Hace algún tiempo, pues, yo viví una experiencia un poco triste y dolorosa y la comparto, ¿no? Pues, tuve que dar sangre. Un amigo estaba enfermo, lo iban a operar y necesitaban sangre. Y entonces, pues, con toda generosidad, fui y la sangre muy bien. No había pasado ni una semana cuando llegó un joven llorando. Y me dice, padre, de verdad necesito que me ayude. Mi mamá se está muriendo. Mi mamá se está muriendo. Y yo necesito a alguien que le done la sangre. Y me han dicho que su sangre es del tipo de sangre que tiene mi mamá. Ayúdeme. Y yo le digo, pues, mira, hace una semana que di sangre. No puedo hacerlo. No está permitido. Eso me puede producir una enfermedad, una debilidad, una anemia y hasta la muerte. Pero ayúdeme, padre. Pues, aquel pobre joven, pues, me tocó el corazón. Y entonces fui a otro hospital para donar la sangre. El día que llegué a donar la sangre, pues, no encontré al muchacho este. Entonces, llegué, le dije a la enfermera, para quien era, muy bien. Y resulta que cuando iba a la mitad de la transfusión, yo comencé a sentir algo, algo en mi cuerpo raro, ¿verdad? Me comencé a desvanecer. Comencé a sentir algo, ¿verdad? Que hasta el punto que casi me desvanezco del todo. En ese momento suspenden, pues, lo que era la transfusión de la sangre. Y tuve que decir la verdad. Le conté a la enfermera lo que había sucedido. Que una de ellas me dice que por qué lo había hecho. Que eso no era así. Que eso me pudo haber producido una anemia profunda. O hasta, pues, la muerte también. Bueno, me fui. Unos meses después me encontré al muchacho, al hijo de la señora. Y le dijo, mira, hijo, el día que fui a dar la sangre por tu mamá, no te encontré. ¿Qué? ¿No te vi? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Y me dice, padre, yo la anduve buscando para decirle que mi mamá ya no iba a necesitar la sangre. Hermanos, entonces yo comprendí el valor de la sangre de Cristo. Porque Jesucristo no pudo haber muerto. Jesucristo dio no solamente su sangre, sino que dio toda su vida por nuestra salvación. Fue hasta entonces cuando comprendí el valor que tiene la sangre de Cristo. Y que a veces nosotros cabalgamos sobre el sacrificio. ¿A cuántos no le interesa? ¿A cuántos no le importa? Yo pude haber muerto, pero hubo alguien que sí murió. Que sí murió por amor a usted y por amor a mí. Para que yo tuviera vida. Para que usted tenga una vida. Y una vida en abundancia. Por eso, pues, el fundamento de lo que viviremos el Viernes Santo es el amor. Y luego el sábado, en la vigilia de resurrección, donde se hace vida aquello de San Juan Pablo II, el amor siempre vence. El amor siempre vence. Hay una homilía muy hermosa del Papa en Nicaragua en 1982, donde el Papa muy enérgico dice, el amor siempre vence. Y es lo que hoy también nosotros necesitamos. Y en la resurrección, ¿verdad? En la resurrección eso se hace presente. El amor siempre vence. Venció la cruz, venció la muerte, venció a los enemigos, venció a los envidiosos, venció a aquellos que lo condenaron, que lo mataron. El amor vence siempre. Y esa es la certeza que nosotros debemos tener. Resucitó, ¿para qué? Para quedarse con nosotros. Ser elemento. El Señor nos dice en su palabra que ese es el mandamiento. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. No es un amor cualquiera. No es un amor a mi medida, a lo que me guste, a lo que yo quiera. Y este amor, pues, que se manifiesta comenzando en el amor a mi propia persona. Ya que Jesucristo en otra oportunidad dirá que nos tenemos que amar los unos a los otros como a nosotros mismos también. El amor hacia el cónyuge, el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, el amor de hermanos, el amor entre compañeros. En fin, el amor es la esencia. Y el amor es el fundamento de toda nuestra existencia. Por eso Jesús dice que nos tenemos que amar. Porque Él nos ha demostrado ese amor en la cruz. Jesucristo no solamente nos dio un discurso bonito, hermoso, sino que lo demostró, lo demostró muriendo, lo demostró asumiendo de la peor de las vergüenzas de la época, morir crucificado. Y cómo quiere que nos amemos, como Él nos ha amado. Aquí está, hermanos, la diferencia. Aquí está la diferencia. ¿Cuál es la medida? El amor de Jesús. Y ese amor de Jesús tiene cuatro características. Primero, es un amor de sacrificio. El amor de sacrificio. Y no digo, pues, que nos vamos a sacar sangre. No. Es un amor que muchas veces nos debe llevar a renunciar a nuestros gustos, a nuestros apetitos, a nuestros deseos, porque amamos al otro. Porque amamos al otro. El Señor, pues, murió y nos demostró su amor, sacrificándose. A Él le dolió. Le dolieron los azotes, le dolió la corona de espinas, a Él le dolieron los clavos. La salvación es un sacrificio. Jesús murió de manera cruenta, de manera dolorosa. Y era la forma de cómo ajusticiaban, sobre todo los romanos en esa época. Así también, el amor tiene que llevarnos, decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica, Dios es amor, de que el amor tiene que ocuparse y tiene que preocuparse del otro. Miren qué bonito lo que decía el Papa. El amor tiene que ocuparse y tiene que preocuparse del otro. Eso conlleva un sacrificio, eso conlleva una renuncia, no es solamente palabras bonitas, no. No es solamente una canción como tantas románticas de hoy en día, no. El amor es sacrificio. La segunda característica de ese amor de Jesucristo es la aceptación. El Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar, se lo dijo. Antes de que el gallo cante, me habrán negado tres veces, ¿no? Y le dijo a Judas, lo que hay de hacer, hazlo pronto. Pero a pesar de eso, Jesús los aceptó. Los aceptó. No aceptó su cobardía. No aceptó su traición. No, aceptó a la persona. El amor lleva a aceptar. Jesucristo nos acepta. Acepta, aunque nuestro pecado lo aborrece y lo rechaza. El Señor a nosotros, como personas, nos acepta. Así como somos, con nuestra historia, con nuestras cualidades, con nuestras virtudes, con nuestros defectos y miserias que todos tenemos. Pero así el Señor nos acepta. Y esto nos debe llevar también a que nosotros aceptemos a los demás. Además, aceptemos a los otros, no solamente lo bueno que hay en ellos, sino también las miserias y los pecados que hay en los demás. Es interesante cuando se celebra el matrimonio, esa fórmula tan hermosa que dice, que acepto a ti como esposo, como esposo y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Esa es una aceptación de la persona. Esa es una aceptación de la persona. ¿Verdad? Aceptar al otro así como es. Aceptar al otro con sus cualidades, con sus miserias. Entonces, tercero, el perdón, que es la máxima expresión del amor. Cuando llegamos al perdón, hemos entendido el evangelio de Jesucristo. Cuando llegamos al perdón, entonces hemos crecido. Hemos crecido como cristianos. Pero si todavía no hemos llegado al perdón, hermanos, todavía estamos en pañales. Todavía somos cristianos bebé. Somos cristianos bebé. La prueba más grande es el perdón. ¿Verdad? El perdón, que es un tema, quizá en otra oportunidad, que me inviten con gusto, puedo tocar el poder sanador del perdón. ¿Verdad? Que es un tema muy necesario. No voy a hundir el perdón. ¿Y qué es perdonar? Es liberar la mente y el corazón de todo sentimiento negativo para con aquellas personas que nos hicieron daño. Ese es el perdón. La primera palabra de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los judíos normalmente, o los romanos, acostumbraban a cortar la lengua porque los condenados a morir en la cruz iban profiriendo insultos, iban profiriendo amenazas, ¿verdad? Y palabrotas, entonces los romanos tenían unas tenazas y les arrancaban la lengua. A Jesús no le arrancaron la lengua. Y su primera palabra no fue para su mamá, para Juan, sino que su primera palabra fue para aquellos que lo estaban matando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno perdona, hermanos, uno se libera. Y ese es el amor, ¿verdad? No es una disculpa. Es algo de urbanidad y de buena costumbre. Es un perdón. Es dar por excelencia. Y la cuarta característica del amor de Jesús es que quiere nuestra salvación. El que ama quiere la salvación. Si usted ama a su cónyuge, tiene que trabajar por su salvación. Si usted ama a sus hijos, tiene que trabajar por la salvación de ellos ahorita que están pequeños. Si usted tiene un amigo, tiene que ver por su salvación. Por eso el que te invita a pecar no te quiere. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando uno ama, cuando uno tiene un amigo, siempre busca que este se salve. Que este se salve, así como Jesucristo también busca nuestra salvación. Y para eso ha venido, ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Queridos hermanos, que en esta tarde pues esta reflexión nos sirva. Cuando estamos ya a las puertas de la celebración del trigo pascual, del misterio de la pasión muerte y resurrección de Jesús. Verlo todo desde la óptica del amor. Verlo todo desde la óptica de ese amor eterno que se hace carne en la persona de Jesús y luego presente a través de su espíritu a lo largo de toda la historia. Queridos hermanos, quiero ir terminando mi participación, invitándoles a que hagamos una pequeña oración. La oración siempre nos ayuda a interiorizar cuando escuchamos la palabra de Dios. La oración siempre nos ayuda a que entre esa palabra a nuestra mente, baje a nuestro corazón y se convierta en nuestra manera de vivir. Por eso le invito a un momento de recogimiento, ¿verdad? Ahí donde está, quizá en su sala, quizá descansando a mediodía, no sé, ¿verdad? Pero ahí el Señor le acompaña. Quizá usted se ha sentido solo o sola, pero no lo está. Ahí está Jesús. Ahí está aquel que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dios Padre Todopoderoso, en este momento del día queremos darte gracias. Gracias por habernos permitido amanecer, gracias por habernos permitido levantarnos, gracias por la vida, por respirar, por la familia, gracias por el trabajo, gracias, Señor, por la salud. Y también te damos gracias por las dificultades que quizá este día hemos atravesado. Todas ellas, Señor, nos ayudan a fortalecernos y nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, aquí estamos. Gracias, Señor, y te pedimos en este momento que la historia, en este momento en que la humanidad está pasando, esta pandemia, está pasando, Señor, esta enfermedad, te pedimos que nos protejas, te pedimos que nos cuides, te pedimos, Señor, que esté siempre con nosotros. Oramos por aquellos que están cumpliendo a cabalidad este tiempo de cuarentena ahí en su casa, aquellos que no salen, aquellos que quizá ya se sienten cansados, se sienten, se están deprimiendo, aquellos que quizá la paranoia está llegando. Señor, te pedimos para que en medio de esa dificultad, tú nos dé la fuerza. Así como tú, Señor, en la cruz, no te bajaste de ella, que tampoco nosotros no nos bajemos de nuestra cruz, que también nosotros no abandonemos el sacrificio, el esfuerzo y el dolor por el cual estamos pasando, porque después de la crucifixión viene el gozo y la alegría de la resurrección. Gracias, Jesús, por ser siempre nuestro Salvador, por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, y te pedimos que en esta Semana Santa que estamos viviendo de manera muy particular, tu amor llegue a nuestros corazones. Quiero invitarle ahí donde está, en su casa, ahí donde está, en su oficina, a que repita conmigo esta oración. Pero hágalo desde la fe, hágalo con la certeza de que sus palabras van a traer la bendición de Jesús. Vamos a hacer la siguiente oración de aceptación de Jesucristo. ¿Verdad? Señor, quiero darte gracias por tu presencia. Señor, quiero invitarte en este momento a mi corazón. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que me limpies, que me purifiques, que me renueves. Te pido perdón de todos mis pecados. Te abro las puertas de Él. Quiero recibirte, Señor, como mi Salvador y mi Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, Jesús. Haz conmigo lo que tú quieras. Hoy, Señor, quiero darte gracias, porque en este momento estás entrando en mi vida, porque en este momento te estás quedando en mi corazón. Límpialo y arranca de Él todo aquello que le entristece, todo aquello que le ha robado la paz. Gracias, Jesús, y queremos hacer vida lo que ya el Papa nos decía este día, que debemos cambiar, que transformar ese miedo en confianza y esa angustia en esperanza. Alabado sea Jesús, bendito sea por siempre, porque tú es la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una Semana Santa llena de mucha bendición y del amor de Jesucristo. Muchas gracias, Padre Martín Ávalos, desde El Salvador. Nos ha dado realmente una gran, gran cátedra sobre el amor. Nos ha hoy invitado a abrir nuestros corazones y eso se lo agradecemos. Siempre es un privilegio, una bendición poder escuchar esas palabras que Jesús ha puesto en su corazón y que nos ayudan a cada uno de nosotros a tener una conversión, a transformar nuestras vidas. Estos puntos sobre el amor de Jesús, las características que debemos de tener realmente abierto, nuestra mente, nuestra alma, para confiar plenamente en el Señor, pero también para que cada uno de nosotros tengamos ese paso. También le deseamos a usted, a su comunidad, a todo el equipo por allá en El Salvador, a que tengan una Semana Santa maravillosa. Definitivamente para todos nosotros va a ser una experiencia única, ¿verdad, Marce? Única de esta Semana Santa para todo el mundo. Muchas, muchas gracias y como siempre lo mantenemos en nuestras oraciones. Así es. Bueno, nos vamos a ir a unos mensajes importantes y luego ya vamos a llegar al momento de las llamadas para que usted también nos pueda compartir. Si recuerda, el número de teléfono a marcar es el área 773-777-7773 y le agradecemos, por supuesto, al Padre Martín Ávalos por su mensaje. Ya regresamos. Gracias.